La noche se acaba, tuve el nudo en mi cama Anoche te sonríe, me quedé con la cama Para el celular, tu te lo disculpa La venta te da mi ropa, la venta se trae el señor 1, 2, 3, 2, 3, 2 La noche tuya es mía, la noche tuya es mía Para el celular, tu te lo disculpa La venta te da mi ropa, la venta se trae el señor 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1. ¡Suscríbete!